1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, arrancando el flot Es muy absurdo, hermano, yo estoy como crudo Pero vos no estás en torcia, vos sabés que ya te sacuda, no No quedo mudo porque en eso yo tengo rimas para araldear Vos sabés que en esta copia yo vine a ganarle A cualquiera vos sabés que voy de primera Tengo la rima que en la primera voy a ganar ¡Gop! 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 Bien, empezamos con estos dos dos gritos Me parece que son tan chiquitos, yo ni me exijo Entonces estos son tan malos que yo paso seguro Porque estos dos son tan chicos que les rompo el mundo No sé, se me fue la rima Entonces empiezo de nuevo y te bajo la autoestima ¿Qué miras? Entonces en tu cara te pongo una lámina Para dibujar y que quede hecha, que no digas Plácida, no sé, se me van las rimas Pero igual acá yo vuelvo a entrar a intentar de nuevo Porque a este ni lo miro Mira, sí, parece que es un brillero congasiéndose el malito Entonces este es malo Hace así, así, no sé dónde viajaste ¡Gol! 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 La verdad que mis rimas salen raras No importa hermano porque sabe que este ritmo doy hasta mañana Este dice que me sacude Sí, me sacude la pija después que en la cara le acabo Y amigo, porque sabe que en la rima es raro Sabe que te aniquilo con un tiro con pesado Porque mira, porque sabe que en la rima yo me ataco Me parece que te guachis por moto y no te saco el casco ¡Gol! 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 La verdad que la rima que suelto te voy a quitar Porque sabe que la rima que suelto te puedo tirar Este dice que viene de primera Pero cuando al chico venís de primera Y en primera te vas de la madre ¡Gol! Porque sabe que naveando siempre yo tengo cualidad Porque hace así, guachín, no me fa ni en la rima Porque hace ese chorito, vení acá y agarrame el fierro Porque hace ese chorito, vení acá y agarrame el fierro Porque sabe que en la rima suelta y la verdad que mato Bien, entonces acá dice que yo soy fanero Estoy hirviendo el tiempo porque no le pegas al instrumental en serio Tenés un problema bastante grave Porque así se le pega, no como vos estúpido Entonces acá sabés que se me fue la rima Pero este se pone en una cima, se cree MC Entonces acá no se sorprenda si se ría Pero este es un fanero de cualquier MC Entonces la rima igual, eso es un pavote Entonces este mira con cara de mediocre Está como que le chupa un huevo todo esto Está desganado, parece que se quiere ir En serio, no sé, se quiere y parece O está bastante cagado porque acá no sabe qué decir Porque este pibe es... King Kong, King Kong Después se va haciendo contra dos Parece que acá es una loca, no sé qué decir Pero así yo te voy a hacer callar la boca Así que mejor ganarse de acá y me hizo pasar a tu casa Porque vengo aterrorizando, me siento como en mi casa Sí, vengo torciendo la rima Le dice que me baja la autoestima Pero lo hace también, se va a ir a casa torcido Me baja de la autoestima, yo me encuentro en la cima Pero lo baja, pero solamente por escuchar su rap aburrido ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Vos sabés ya estás de raja Te hubieses quedado en tu casa a hacerte la paja Porque para otra cosa no servís No sé qué haces acá Te voy a sacar a patada y así te vas a llorar No te queda otra en esto de corto del rostro Venís acá con tu cara mala en los rostros Porque vengo rimando así ya no queda ninguna Vos te vas para acá pero perdés en esta ni ninguna Porque la rimo y vos sabés que me puedo trabar Todos saben que esta ropa yo la voy a mirar ¡Gracias! La verdad que te bachines con careta Yo me quedo en la cuna y tu vieja la mucuta Me entrega la teta Y a mi madre me sale perrita Porque sabe que el MC no puede con el psique Por eso vengo improvisando Tengo dos caras para que vea rapeando Con el estilo que vea rapeando en abdominales Vos no tenés Porque tenés una cara de chastrosa Me parece que en la rima que suelto Me parece bonita en las cosas Amigo la verdad que suelto y te mato Porque sabe que la rima que suelto y saco La rima es de la galera donde la quiero sacar Porque sabe que vos no jodés conmigo y me querés ganar Por favor, deja de hacerte el cheto Rapeando con estilo Me parece que la rima sale completo Porque la verdad que la rima sale stand-up Y este guachi me parece que la foto del Facebook A Photoshop ¿Este tío aquí te lo juro me diría así? ¿Te deseando el curado o va a la vuelta? A la vuelta 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 Al luga Al luga Al luga Al uuga A la vuelta Bola Rafa Vos sabés que vengo con rimas y este se ha acalistrado A venir a competir pero con rimas preparadas Vengo haciéndolo con frita y yo tengo razón No me ganan tu preparada, te ganan mi improvisación, ok? Imaginadlo, cada vez que vengo te estrofeo No sabés que acá en esta competición a Santa Fe se va el trofeo Y no te quedás acá con tus sueños de ganar Pero para mí que sos un boludo que acá querés alucinar Vos sabés, yo tengo la rima para ganarte No es arte, voy a matarte Después de eso vas a tener que sujetarte, no te copas Sabés que vengo con la rima y no te choca Querés sujetarte si te da una cega y te vas a dar cuenta que era un chota Yo te quiero hacer esto, yo te gano No habrás desespero a la rima, yo quiero irte Bien, Juan ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! 3, 2, 1, curao